Pero la Biblia dice que hay solamente un camino, Jesús ha dicho yo soy el camino, solamente un único camino, se llama Jesús y se casa a Jesús. Y si tú quieres tener vida, si tú quieres ir al Dios, al Padre, tienes que pasar por el verdadero camino que se llama Jesús Cristo. Todos otros caminos pasan a otra dirección. Una dirección mala. Y ima locho prednaznacen, el final se llama Inferno. Y se llama Ad. Esto es Maslaro. Es más claro. Todos los pasos están en la vida. Todos los biblia dicen que soy el camino. Todos los biblia dicen que soy el camino. Y a casi no sé. Y no sé. 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 No puedes entrar en el reino de Dios. Así que esta invitación es para que tú naces de nuevo, que naces del cielo. Con la confianza. Con la confianza. Con la confianza. Y con una confianza. Y creen con la confianza. con el corazón, con el corazón, con el corazón y con el corazón. Se muerete. Y dije, Baja, Prostima me negrejnika. Todos mis grachos. Bunta mi, невerio. Prostima. Ay, aze se pokaivam pred Tebe. Y te molia da mi puskish. Dnes priemam Iisus Hristoz za moi Господ i za moi Spasitel. Господ Iisus, Ti si Baja Sin, koi to umrija za moite grachove i văzgrăsna od smrta. Spasit dușata mi. Daj mi grachem života. Napiși ime to mi v kniigato na života. Ime da pravi Baja de Tebe. Baja, Ti bădi moi baști. Baja. Predavam srceto si na Tebe. Zavinagi. Izcluciam zavet s Tebe. Zavinagi. 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 En este caso, cuando estamos en Bulgaria, tenemos una carta sobre el Evangelio, pero aquí en este momento no hay la oportunidad. En este caso, 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 en este caso. En este caso, cuando alguien acepta el Evangelio, tres cosas que hayan que cada vez que los que hacen. Número uno, es que estudar cada día en la Biblia. Entonces, debes tener una Biblia, por lo que no hay el Evangelio, especialmente en el Evangelio, ¿verdad? Una Biblia, ¿verdad? Una Biblia, ¿verdad? Una Biblia, ¿verdad? En este caso, 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 a la Biblia y se dividen por la Biblia, en este caso, 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 Porque se vean, que Dios está realizando la Carta. Así que, primero, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Así es algo más. Así es, les recomendaciones. Todos los los que nos acompañan, pues, los que nos acompañan en el Espíritu, ¿y saben qué se pasa? En la Biblia, los que los que nos han sido muertos, ahora se han nacido malos niños en Biblia. Y en todo el mundo, se ha nacido, que en el familia se han convertido bebés. Y ahora, los bebés tienen que comer, por lo que se han bebido, para que se bebieran, para que se bebieran, para que se bebieran y para que se bebieran. Amén. ¡Amen! ¡Dégueme, pula y pula! ¡Aplausos! 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 Pero, aunque ayer, ahora, aquí hay un premio que te déjame un premio antes de que se despedirme con la felicidad de la felicidad. voy a hacer otro llamado antes de empezar a orar por los enfermos porque el milagro más grande no es que Dios sana tu carne el milagro más grande es que Dios salva tu alma así que voy a hacer otro llamado quiero hacer una invitación a cada hermano y cada hermana que han dejado el camino de Dios que se han alejado del camino de Dios a lo mejor has caído en una tentación, has pecado, te has alejado de Dios de Dios, de acuerdo que razón tienes pero hoy hacemos este llamado a cada persona que no está en su sitio eso es una invitación personal para que tú regresas con Jesucristo como dice la palabra hoy es día de salvación, no esperas mañana vamos a ver si hay ahora gente que quiere regresar con Jesús más más gente que quiere regresar este camino, gloria a Dios levantaos, no se preocupen aleluya hazme si chimo oste coro, es este momento hazme si chimo oste coro, quito se se ve el cielo poco aleluya recibe lo de Dios, si te has alejado del camino de Dios ven ahora es el momento aleluya ¿Como se trata con la coro, es como coro, coro coro, coro, coro... ¿Eso, coro, coro... coro, coro, coro... así como que se hagan los cursos... ¿Esto, coro, coro, coro... es otro... que se hace decir que no es lo que presta... ¿Eso es el coro... ¿Eso es el coro? ¿Cómo se trata? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Quién se ha vergüenza de mí? ¿Qué es lo que dice la palabra? No piensas que es lo que van a decir la gente, la gente que ve en su trabajo, tú mira el tuyo, vuelve con Jesús. Muy bien con Jesús, no piensas más, yo piensas que hay más personas. Amén. 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 con su voz. ¡Borre! ¡Prosti mi ozdaplenieto! ¡Prosti mi que te izneverí! ¡Prosti mi que te ostáví! ¡Prosti mi griega! ¡Gospo Isuse! ¡Izmíme con tu propia ¡Gros! ¡Azilvum rechene dnes! ¡Azilvum rechene dnes! ¡Da se vrna pri tebe! ¡Priemi me molete! ¡Izmíme me sa tvoiata kráv! ¡Gospo ¡Grospo Isus! ¡Zimam rechene da ne te ostaram veche! ¡Daj mi sila da pobježdavam grieha! ¡Daj mi sila da pobježdavam iskušenia ¡Da! ¡Pomogni mi Baje da izlaza od grieha od sveta y da pobježdavam platta ¡Daj mi sili da pobježdavam satana ¡Cres krávta ti! ¡Cres духa ti! ¡Cres слово ti! ¡Segá se otrrucham od всяka lăža lăžlige rilegii otrucham se ot zlo grieha y satana v ime to na Isus y potvrždavam moja zavet sa sebe Baje chres krávta na Isus a is am da sam zdrav chri 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 ¡Az ti bendiga, que estés bien y me osíyó Богa, por lo que me acepte, como tu hija de ti, en el Espíritu de Jesús. ¡Amén! ¡Slamo a la Boga! ¡Aplausos! 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 La pareja española que se quiera, por favor, porque yo creo que no han hecho la oración, porque era búlgaro, y ahora el pastor va a hablar con vosotros. ¡Aplausos! 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 ¡Españoles! ¡Españoles! ¡Españoles, si no entienden, ¿por qué no entienden búlgar? ¡Estámos! ¡No, no, no! ¡Es una broma! ¿Vale? ¿Y si regime? sus ojos, por favor solamente cree con un corazón arrepentido digas Dios perdóname todos mis pecados por favor sí límpiame con tu sangre preciosa de todos mis pecados yo recibo hoy Jesucristo como mi Señor y Salvador personal Jesucristo es el Hijo de Dios que ha muerto por mis pecados y resucitó de los muertos Señor Jesús ten misericordia de mí salva mi alma y dámele una vida eterna Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo hágame una nueva criatura un Hijo de Dios yo quiero ser tu Hijo y tu mi Padre para siempre te doy gracias Señor por tu misericordia y bondad en el nombre de Jesucristo Amén Dios te perdona ahora todo y te libra en el mismo tiempo en el mismo tiempo el poder de Dios está sobre ti no te preocupes por nada es tu madre hay mucho dolor en tu corazón Señor mucho dolor Dios te está liberando ahora Él es un espíritu de muerte y destrucción que quiere destruir tu vida perdona a tu Hijo esa es no te de divino Caf ந 牛 να te pregunte a tu que amas a tu años a tu a tu 良 Ұ très それは que é y boo que est tu n a tu Dios a tu santos 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 tienes que perdonar a ti misma también puedes hacerlo a veces es muy difícil perdonar a si misma pero Dios requiere mucho ha pagado el precio con el sangre de su Hijo Jesucristo gracias Señor gracias gracias y ya está en el día aplausos